Voy a tocar el arpegio de Brain and the Night, una canción de Police. El arpegio fue escrito por Andy Summers, no por Steam, y está basado en un arpegio todo en notas de mi menor. Entonces, bueno, empieza en el traste diez. Siempre el arpegio utiliza los dedos, bueno, el dedo gordo, el índice angular. En las cuerdas cuatro, dos y uno. Cuarta, segunda, primera. Si quieres, Richard, puedes enfocar, bueno, ahí. Cuarta, segunda y la primera al aire siempre. La primera cuerda siempre es un Mi al aire. Utiliza este arpegio todo el rato. Lo único que va haciendo es mover la mano izquierda por diferentes posiciones. Básicamente es algo así. La otra vez. Bueno, empezamos en el traste diez. Nos movemos a esta posición desde aquí, que es este acorde, que es un Mi menor séptima. La otra vez. Esta es la siguiente posición, en el traste siete. Volvemos al diez. Cinco. Doce. Diez. Y otra vez esta posición, que es este acorde. Se hace. Y otra vez empezar. Arpegiando. Ahora nos vemos. En. Tenga. Un monto, ¿Vale? Gracias por ver el video.